Y ahora vamos al panorama de las elecciones costarricenses el próximo 2 de febrero. Esta mañana se conocieron los resultados de una encuesta realizada por Unimer, contratada por el diario La Nación, que prácticamente proyecta un triple empate en estas elecciones entre José María Villalta, la gran sorpresa de este proceso, candidato del Frente Amplio, que puntea con 22.3%, Johnny Araya del tradicional Partido Liberación Nacional 20.3% y Otto Guevara del Partido Libertario con 20.2%. Según esta encuesta, 4 de cada 10 personas todavía se encuentran indecisas y lo más probable es que se produciría una segunda vuelta. Pero hace unos días se conoció otra encuesta de Sid Gallup que le daba una ventaja considerable a Araya sobre Villalta. Araya de Liberación Nacional 39%, Villalta 26%, Otto Guevara 18% y Luis Guillermo Solís del PAC 7%. Nos acompaña esta noche Jorge Vega, politólogo del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Buenas noches Jorge, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos, primeramente muchas gracias por la invitación y por la gran oportunidad de estar acá con ustedes. Hace unos meses en Costa Rica se daba por sentado que el candidato de Liberación Nacional tenía todas las posibilidades de ganar una elección sin mucha competencia. Sin embargo, desde hace unas semanas para acá está claro de que ahora hay una fuerte competencia con este joven representante de lo que en Costa Rica se proyecta como una fuerza de izquierda del Frente Amplio, José María Villalta. ¿Cómo se explica el fenómeno de Villalta? Pues es una tendencia que viene acumulándose desde procesos electorales anteriores y parece ser que hay cerca de un 30-40% del electorado costarricense que no está conforme como viene el gobierno manejándose en las últimas décadas y entonces es muy volátil, cambia muy fácil de partido político y en este caso, por ejemplo, Villalta es el que está acuerpando a ese porcentaje del electorado que no sabía o que no tiene un candidato a un partido fijo y que podríamos decir que lo había acumulado en elecciones anteriores el Partido de Acción Ciudadana en la figura de Otón Solís sobre todo en la elección del 2006 que estuvo a menos de un 1% de arrebatarse a la Oscar Arias. ¿Cuánto llegó a obtener en ese momento Otón Solís? Sí, ambos candidatos superaron el 40%, la diferencia fue Oscar Arias estuvo casi con el 47% y Solís estuvo con el 45.9% más o menos, entonces la diferencia fue de cerca de un 1%, fue una diferencia muy cerrada, de hecho fue un proceso muy interesante porque el Tribunal de Elecciones no se atrevió a dar un resultado hasta no hacer un escrutinio de cada mesa de ellos por aparte más allá del escrutinio oficial que se hace el día de las elecciones entonces la declaratoria oficial duró varios días en darse y el recuento fue muy interesante, al final la diferencia fue muy poca y de hecho ese mismo electorado también, o esa misma porcentaje del electorado que prácticamente viene moviéndose muy fácilmente es el que podríamos decir que inclusive polarizó la elección o el proceso del referéndum en el 2007 que igual la diferencia entre los que estuvieron a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los que estuvieron en contra la diferencia fue muy cerrada, estamos hablando de menos de 3 puntos porcentuales. Pero bien, ¿qué representa Villalta? ¿Por qué este joven que viene de un partido de izquierda que se origina históricamente en lo que en Costa Rica fue vanguardia popular que obtenía en las elecciones pequeños porcentajes ahora salta a tener más de 20% de apoyo electoral? ¿Por qué él logra capitalizar ese voto de protesta y no el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís que es un politólogo, un académico, un intelectual con una amplia proyección en Costa Rica? Sí, hay varios factores y también hay que tomar en cuenta el propio desgaste del Partido de Liberación Nacional viene de dos procesos de haber ganado y este último gobierno está cerrando con la peor aprobación histórica de un gobierno en Costa Rica casi 7 de cada 10 costarricenses desaprueban la labor de Laura Chinchilla sumado a eso, el latinobarómetro nos decía que Costa Rica es el país de Latinoamérica donde más desapego hacia la democracia 53% solamente apoyan la democracia casi la mitad de los costarricenses no está apoyando el sistema democrático como tal entonces hay un descontento generalizado en la ciudadanía y que se está reflejando en esta elección hay un voto de protesta muy fuerte ¿Qué propone Villalta? El candidato Villalta, si bien es cierto podríamos decir que hereda esa tradición de izquierda que en Costa Rica nunca ha sido muy fuerte de hecho las palabras socialismo, izquierda e inclusive comunismo son palabras que en Costa Rica prácticamente están vetadas y ningún partido político que tenga aspiraciones serias puede utilizarlas abiertamente Villalta lo que ha hecho es intentar moderar su discurso y acercarlo al centro se dice que tradicionalmente el votante tico es un votante de centro entonces ha intentado dejar de lado la radicalización de su discurso traerla al centro y con ello acaparar un poco del electorado que está muy volátil moviéndose ahí Las dos encuestas difieren la de Unimer y la de Sid Gallup en cuanto a que si hay o no un claro líder en este momento para Sid Gallup se proyecta a Araya como un claro ganador de la primera ganador pero no ganador en primera vuelta pero en ambas aparece un tercer candidato que es Otto Guevara del Partido Libertario un partido de derecha liberal o neoliberal costarricense sin embargo esta votación que está obteniendo este grupo es tradicional a lo que los libertarios han obtenido o está creciendo Hay que primero tener un poco de cuidado a la hora de leer las encuestas porque no pasan de ser eso una encuesta que mide un momento del espacio-tiempo en el electorado costarricense eso quiere decir que es una fotografía de lo que pasó o de las percepciones que se pudieron tomar y entonces la encuesta no es un instrumento para realizar predicciones ni vaticinar quién va a ganar y entonces cuando un medio de comunicación utiliza una encuesta para proyectar o para formar opinión pública hay que tener mucho cuidado con eso y esto lo digo por la encuesta de Sid Gallup porque los porcentajes que hablabas ahora del 39% de Johnny son porcentajes que Sid Gallup presenta entre los votantes totalmente decididos cuando se excluyen o cuando se agrega a estos los que aún no están totalmente decididos a votar el porcentaje de Johnny baja en 10 puntos baja a 29 y el de Villalta baja a 26 entonces la diferencia entre ambos candidatos se reduce a 3 puntos solamente estaría más cerca de lo que proyecta esta encuesta de Unimero correcto y leyendo las dos encuestas desde ese punto de vista ambas están vaticinando una segunda ronda ahora bien disculpa para terminar la idea del candidato Guevara y del partido libertario al igual que las ideas de izquierda las ideas libertarias o derecha extrema en Costa Rica nunca han tenido un apego muy fuerte si bien es cierto que se podría decir que Costa Rica en los últimos 25 o 30 años ha atendido o sus políticas de estado han sido más de derecha no ha habido un discurso como tal abierto de que los partidos políticos en este caso Liberación o el partido libertario abanderan las ideas de derecha abiertamente son igual posiciones políticas que no se publicitan abiertamente también por lo que hablábamos antes el elector tico es un elector de centro y ambos extremos siempre han sido muy peligrosos de abanderar por un partido de hecho esa es una de las frases de campaña de hoy de liberación nacional no se vaya por extremos nosotros seguimos siendo el centro entonces el libertario lo que viene es intentando acercarse intentando dejar de radicalizar su discurso también y traerlo más al centro lo que está capitalizando hoy ese 20% no es histórico de ellos no han pasado de tener por ejemplo lo podemos ver en los diputados que han logrado sacar que no han logrado sacar ni siquiera 10 diputados eso quiere decir que el voto duro del libertario no pasa de ser un 10% del electorado costarricense y parte de este voto protesta que es tan volátil lo está logrando captar también el movimiento libertario ahora que es lo que se debate en esta elección cuáles son en el imaginario en la visión política de los costarricenses los temas fundamentales por los cuales votan a favor o en contra de un candidato el tema fundamental en Costa Rica es empleo estamos con un porcentaje de desempleo de casi el 10% y en la población joven de mi edad estamos hablando entre los 20 y 30 años puede inclusive duplicarse junto a eso tenemos un 20% de la población históricamente en pobreza no hemos logrado reducir esa cifra que si bien se mantiene porcentualmente igual obviamente en términos reales siempre viene aumentando la cantidad de población en pobreza y en pobreza extrema la migración la relación con Nicaragua tiene algún impacto en el debate electoral pues un impacto fuerte no más allá de ello hay que sumarle que este gobierno ha tenido también un pésimo manejo de las relaciones con Nicaragua eso se ve con todo el conflicto por lo que se denomina la isla Calero el conflicto por la trocha fronteriza y las relaciones entre los gobernantes la administración chinchilla ha tenido un muy mal manejo de la política exterior con Nicaragua sobre todo eso ha debilitado tanto las relaciones que el tema como tal no es atractivo para que un candidato lo ponga en la palestra e intente captar votos con un tema como este entre los extranjeros nacionalizados en Costa Rica hay unos 25 mil nicaragüenses que tienen derecho a votar veamos sus opiniones en este reporte de CB24 de los 3 millones de costarricenses que están llamados a asistir a las urnas el próximo 2 de febrero un total de 49 mil 998 extranjeros naturalizados que se encuentran inscritos en el padrón electoral sufragarán en las elecciones presidenciales de Costa Rica de esa cantidad el 50% son nicaragüenses eso significa que 26 mil nativos del vecino país del norte participarán de los comicios electorales para elegir al próximo presidente de Costa Rica dos vicepresidentes y a 57 diputados que conforman la asamblea legislativa según el periódico el nuevo diario Cuxabel Cárdenas de la asociación enlaces nicaragüenses indicó que los que tienen capacidad de votar deben informarse que diputados y fracciones de partidos han apoyado el proyecto de reformas de la ley de migración de Costa Rica que se encuentra en el poder legislativo y que de aprobarse durante el próximo gobierno les favorecería esto porque busca abaratar los costos de trámites para sacar cédula permisos de trabajo y a dar más aperturas a migrantes los diputados del partido Acción Ciudadana Unidad Social Cristiana y Frente Amplio han apoyado dichos cambios a la legislación pero el tema migración como tal no es un asunto que mueva pasiones en este momento electoral no no para nada ahora hablemos del futuro no sabemos todavía el resultado del 2 de febrero se supone que habrá una segunda vuelta pero supongo que se pueden hacer algunas aproximaciones a cómo serán los centros de decisión política en el futuro la decisión principal en Costa Rica va a estar en la presidencia o en el parlamento qué tipo de parlamento van a tener de hecho es una lectura interesante el epicentro para los próximos cuatro años de las decisiones políticas en Costa Rica no va a estar en casa presidencial en Zapote sino que va a estar en la asamblea legislativa en Costa de Moras algunos de los partidos han colocado fichas estratégicas en los primeros puestos a diputaciones estamos hablando de líderes históricos del partido de liberación nacional como Antonio Álvarez de Santi el partido de acción ciudadana puso a su líder histórico Otón Solís y el mismo Otto Guevara está postulado como primer lugar por San José entonces en el parlamento van a ver entre unas cinco a ocho figuras importantes de cada partido que van a controlar y van a tener la posibilidad de negociar acuerdos y el otro punto importante es que sea quien sea quien quede presidente no va a tener una mayoría en el parlamento entonces tendrá que negociar consensos y esas figuras clave de los partidos que van a estar ahí en el parlamento pueden ser quienes sean sus mayores aliados o sus mayores enemigos mucho va a depender de que tanta inteligencia y que tanta capacidad de diálogo logre el presidente que gane y también tenga su ministro de la presidencia que es la figura en costa rica que tiene contacto directo con el parlamento entonces un ministro de la presidencia que logre capitalizar un brazo político importante en el parlamento y logre consensuar agendas de acuerdo a los diferentes proyectos pues tal vez o quizás logre desentrabar un poco nuestro parlamento que ya de por sí está bastante entrabado pero si el ministro de presidencia que se nombre y el presidente no logran tener un buen vínculo y un buen canal de comunicación con la asamblea legislativa estaríamos hablando de cuatro años de parálisis electoral y parálisis política para costa rica porque si el parlamento no camina el margen de maniobra que puede tener el presidente del poder ejecutivo va a ser muy corto ahora esas proyecciones que en este momento están obteniendo los candidatos a presidente se mantienen en su bancada legislativa en la elección legislativa o son distintas por ejemplo José María Villalta en algunas elecciones tienen más del 20% ¿eso significa que este grupo de izquierda va a llevar un número mayor de diputados al parlamento? Pues sí podríamos vaticinar que va a aumentar porque históricamente los partidos de izquierda en este caso el Frente Amplio no ha pasado de tener un diputado pero que el mismo porcentaje que está logrando en presidencia lo logre para diputados es bastante difícil por dos factores primero porque el elector costarricense cada vez ha atendido a lo que llamamos el quiebre del voto esto es no votar para el mismo partido en la papeleta presidencial y en la papeleta legislativa y en segundo lugar porque la estructura partidaria más fuerte en Costa Rica es la de liberación nacional esto quiere decir que ellos tienen líderes en la mayoría de provincias la mayoría de cantones y distritos que logran captar votos no sólo para la presidencia sino para las diputaciones algo que los otros partidos por estructura no tienen entonces en la asamblea legislativa uno de los elementos que va a tener fuerza a la hora de conseguir votos es esa estructura partidaria que liberación nacional es el que lo sigue teniendo históricamente la elección presidencial es el 2 de febrero la segunda vuelta sería el domingo 6 de abril dos meses exactamente dos meses después correcto gracias Jorge Vega politólogo costarricense estaremos analizando en los próximos días el desenlace de estas elecciones y lo que pueda pasar de aquí al 2 de febrero llamanos ilénice estaremos el 1 o el 3 de febrero del 3 de febrero el 1 de febrero el 1 de febrero Gracias.